¡Venga, venga! ¡Ah, chihuahua! ¡Qué tremenda paliza le metió! ¡No, creo que lo voy a matar! Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio en el canal de Dragon Ball Sparking Zero. Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo antes de comenzar con esto que sería el arco de Majin Buu, la saga de Majin Buu, bueno, la saga de Goku en el arco de Majin Buu. Ya saben, como siempre, que si estos videos les gustan, apoyar fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada. Díganme qué les está pareciendo esta bonita serie y déjenle mucho apoyo para que sigamos subiendo más episodios continuos de Dragon Ball Sparking Zero. Comenzamos con esto. Gracias a Goku y Gohan, padre e hijo, la paz vuelve a reinar en la Tierra. Goku se entera de que Gohan va a participar en el torneo de las artes marciales y usa el poder de Uranai, Baba, para regresar a la Tierra por un día y participar. Sin embargo, tras encontrar otro retador, un supremo Kaiosama, se entera que el terrible Majin Buu está a punto de resucitar. Para evitar la resurrección de Buu, Goku se retira del torneo y en su lugar sigue al mago Babidi y derrota a sus lacayos. Sin embargo, Babidi se aprovecha del deseo de Vegeta de ajustar cuentas con Goku y le lava el cerebro. Claro, aquí el primer combate de Goku es contra Vegeta, es verdad. Babidi usa sus poderes para enviar a Goku y a los demás de regreso al torneo. ¡Ah! ¡C-Cocoa Budou Kaijo! ¡Bak! ¡Ah! ¡Gak! Sin emburtarle los espectadores, Vegeta lanza una ráfaga de ki. Goku usa toda su fuerza para detenerla, pero... ¿Y comienza el combate? ¿Aquí es donde comenzamos a pelear contra Vegeta? Esto se va a poner muy interesante. ¡Begita! ¡Voy a la hora de liberar a la verdad! ¡Voy a la verdad y 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 a la verdad! ¿Coso que hiciste todo con Dios? ¡Ch-No! ¡Begita! ¡Co de buffet! ¡Porque ¡Bacana! ¡Bacana! ¿Bacana! 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 ¿Bravo мощamente? ¡Aterminos! Se lo está ganando. ¡Imagin! ¡C-Coy-Coy! ¡Aterminos! ¡Vamos a ir al lugar de no tener lugar! ¡Vamos a volver con Vegeta! ¡Vamos a volver al lugar! Hacía mucho que había escuchado el pa-pa-ra-pa. ¿Se viene combate? Vegeta y Goku son transportados a otro lugar, pero Vegeta sigue estando bajo el control de Babidi. Sin embargo, Vegeta está tan concentrado en su deseo de derrotar a Goku, que logra salirse del control de Babidi. Y aquí comienza la batalla más complicada hasta ahorita. ¡Esto no va a ser sencillo! ¡Pelete contra Vegeta no va a ser sencillo! Me queda clarísimo que no va a ser sencillo. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Goku! 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 Voy a cargar un poquito de ki porque no tengo casi nada Me podría transformar, en este punto no debería transformarme en Super Saiyan 3 En este punto no debería transformarme en Super Saiyan 3, así que no pienso hacerlo Ay, no le vi, se lo cubrió un poquito Híjole Vegeta, 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 Tranquilízate, Vegeta, por favor Eso Vientos, vientos, vientos ¿De espaldas, de espaldas, Vegeta? Eso La paliza de su vida es lo que le voy a dar La paliza de su vida es lo que le voy a dar a Vegeta Bueno, le di la paliza de su vida, supongo Le di la paliza de su vida Se supone que yo pierdo aquí, ¿no? ¿Que no se supone que Goku pierde? No, nadie pierde Nadie pierde en este combate, según recuerdo No, sí, Vegeta le gana a Goku Y luego Vegeta se lanza para salvar a Trunks de Majin Buu Algo así ocurre, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, vamos a ver Sí, mira, Majin Buu ¿Aparece en la escena? Goku piensa derrotar a Vegeta y a Majin Buu Pero el príncipe Saiyajin lo ataca por la espalda Y se lleva las semillas del ermitano Luego, arriesga su vida intentando derrotar a Buu Se los dije, se los dije Trunks, Trunks, y Kakarot Te los dije que iba a valer que X Vale, vamos conforme al canon todavía Sin embargo, cuando Vegeta apunta El último golpe Majin Buu revive e intenta destruir el mundo con Baby Justo como este deseaba Goku vuelve en sí Y como no puede sentir el ki de Gohan Supone que murió, ahora Debe idear un plan para derrotar a Majin Buu Termina decidiéndose por enseñarle la técnica de la fusión A su hijo Goten y a Trunks El hijo de Vegeta Esta técnica les permitirá combinarse En un guerrero mucho más poderoso Luego de enterarse De que Buu piensa destruir la capital del oeste Decide que Trunks vaya a rescatar El radar del dragón En un intento por ganar tiempo Goku interrumpe a Majin Buu Y le muestra su transformación Más poderoso Venga, se viene pelea de Super Saiyan ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar acá? Uy ¿Qué acaba de pasar acá, amigos? ¿Qué? ¿No era cinemática lo que seguía? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no me dará a jugar este Andele Andele Bien Ahí voy Ah, ya se transforma en sorpresa Ahí hay un solito, yo no lo hice Se transforma solito Yo no hice nada, Goku solito se transformó Goku solito se transformó aquí Yo, eh, Super Saiyajin 2 Super Saiyajin Oh, se pasó derechito al 3 Pero estás loco, Goku Pero es que tú estás loco ¿Puño del dragón? No me digas que el golpe del dragón La definitiva de Goku Super Saiyajin 3 Siempre ha sido de mis favoritas Ha sido siempre la de mis favoritas Va de nuevo De por sí ya estaba muerto De por sí ya estaba más que muerto Ahora está muerto No, pero qué tremenda paliza Pobrecito Majin Bu Me está dando lástima, señores Vencí a Majin Bu De eso se trataba esto No, no se trataba de vencerlo Les acabó esto, ¿no? Vale Le acabamos de meter una paliza a Majin Bu Aunque creo que seguimos con el canon de la historia Porque así tenía que ser Goku le tenía que meter una paliza a Majin Bu Estando en Super Saiyajin fase 3 Mocos Por cierto, ¿ya vieron Dragon Ball Daima? ¿Qué les está pareciendo? Durante la batalla Babidi lleva a Mbu al límite finalmente Bu reacciona Y mata a Babidi de un golpe Goku le dice a Bu Que no haga nada malo Bu le promete que se detendrá solo Si le dan golosinas Y alguien Y alguien para pelear Después de contarles Ah, caray Después de contarles a todos lo sucedido Goku usa las esferas del dragón Para revivir a la gente asesinada por Bu Además Les explica que Borrar los recuerdos de Majin Bu Debería solucionar el problema A lo que todos aceptan El reformado Majin Bu Ahora vive tranquilo en la corporación cápsula Y se divierte jugando con Trunks y Goten Chítul Es mismo que me parece que Cómo se divierte el destino Debería que a la gente Arrima y te resta los riñones Ayúdita ¡Déjuelve! Porque yo pensé que Estaba en ese malo Estaba con la morta ¡Mondayí! Más Jín Bu Más Jín Bu Si, ya es El Capista de Super Saiyajin 3 No no solamente Que se divinte Lo más fuerte Si Si alguien quiere que este y los co-es, se trata de un rival, pues eso no tiene que matar. ¡Ah! Ha 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 ha! Por lo que no tiene que ser el maldito de ese maldito Boo, ¿verdad? ¿Ey, qué pasa conmigo ya está bien? ¡Halo muerto! ¡Halo! ¡Date! ¡Boo solo está un maldito para la maldito! ¿No? ¿No lo que me gustaría hacer? No, no... ¿No? 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 Menos a Freezer... Con Freezer todavía no puede... ¿No? Eso sí es malo... Malo de ase veras... Malo malote... ¿No? 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 ¿Qué onda? Ya terminamos la saga de Majin Buu. Acabamos de terminar la saga de Majin Buu, amigos míos. Muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, pues hemos terminado con la saga de Majin Buu. De una forma que la verdad no me lo esperaba. Bueno, vamos a liberar el siguiente evento, ¿vale? Esto no puede terminarse así. Vamos a continuar con esta historia. Supongo que esto va solamente de hacer tiempo. Así que voy a hacer la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Simplemente le voy a esquivar a Majin Buu todo lo que pueda. Y ya está. Simplemente le voy a esquivar todo lo que se pueda y ya está. Listo. Pégale, Majin Buu, pégale, pégale. Todo lo que quieras. Tú pégale y aquí te recibo. Pobrecito de Majin Buu. Solo estoy jugando con él, mira. Estoy casi seguro que esto va de hacer tiempo, nada más. De verdad. Hasta me siento mal por Majin Buu porque solo estoy jugando con él. Ni siquiera estoy peleando. Solo le estoy esquivando todo lo que puedo y ya. Míralo. Recargamos un poquito de aquí. Le enseñamos cómo se hace este asunto. Ahí va. Me va a matar, ¿eh? Creo que ya debo dejar de jugar con él porque ya me está a punto de matar. Tengo que dejar de jugar con Majin Buu porque ya me está par... ¿Qué hizo Woku hoy? Vale. Super Saiyan y un fase 3. Creo que después del Super Saiyan y un fase 3 ya solo tengo que jugar con él. Ok, 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 ok. Creo que aquí es donde tenemos que jugar con él. Aquí es donde solo tengo que jugar con él. Ya tengo que jugar con él. No sé. Venga, venga. Venga, Majin Buu. Qué buen golpe. Qué buen golpe, Majis. Mi Majis. Majis. Venga, venga Qué tremenda paliza No, creo que lo voy a matar Verde, creo que ya lo maté No, no manches Vale, 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 creo que ya lo hicimos Sí, vale, ahí está Por poco lo mato por estar jugando con él Vale, vale Dejé que me bajara muchísima vida Pero ahora sí, completamos el evento Que es darle suficiente tiempo a Trunks Y ahora pasa lo siguiente Goku gana el tiempo suficiente Y usa la teletransportación para regresar Y deja a Majin Buu para que mate a Babidi Y consiga su independencia Goku gasta una cantidad extraordinaria De ki durante la pelea Y como resultado Solo puede quedarse en la tierra Unos minutos más Utiliza todo lo que le queda Para entrenar a Goten y a Trunks Hasta el último momento Pero desafortunadamente Es momento de que regrese al templo sagrado ¡Goku! ¡Goku! ¡Muy, sólo, sólo, tiempo! ¡Ano, yo, ni, caer, ¡zo! ¡Só, ca! Vale, ahora sí vamos con el canon Terminó muy rápido hace un momento esto ¡A, a, a, a ¡Nada! Y que conste que fue sin querer, ¿eh? Fue sin querer eso ¡Vacata! ¡Omé, touchan y dacos te hosín, da, be! ¡Nada! ¡Dóctora! ¡Ay, pobrecito, Goten! Apenas conoció a su papá Y ya se va ¡Goten! ¡Kacham, tanombo, ¡zo! ¡Ung! ¡Pobrecito! Y es el que más se parece a él ¡Y ya, no! ¡Mina! ¡Sindar, matau, na! Y ya se va, Goku Vuelve al otro mundo Pero ¡Oh, sorpresa! Goku, luego de regresar al otro mundo Usa la teletransportación para reunirse con Gohan Cuando se entera de que está entrenando en el planeta supremo Por casualidad Gohan rompe el sello del Kaiosama anciano de hace 15 generaciones Y libera su poder dormido Y él libera su poder dormido ¡Yu! ¡Yu! ¡Jom! ¡Haa! ¡Papakapán! ¡Kotenksu da! Mientras tanto en la Tierra Goten y Trunks se fusionan en Gotens El superguerrero se esfuerza En la pelea con Majin Buu Pero al final No logra derrotarlo El ahora potenciado Gohan Se apresura a la Tierra Para derrotar a Buu Goku lo despide Y observa la pelea desde el planeta supremo Por desgracia Gohan tiene problemas contra Buu Quien es más poderoso Después de absorber a Gotens y a Picoro Con la fuerza vital del Kaiosama anciano Goku regresa a la vida ¡Ah caray! Goku regresa a la vida Toma los aretes Potara de Kaiosama Y promete una mejor fusión Goku intenta usar los Potara para fusionarse con Gohan Pero este es absorbido por Buu Lo que deja a Goku sin muchas opciones Mientras tanto Vegeta llega a la Tierra Con la ayuda de Urana y Baba Goku le pide fusionarse con él Pero Vegeta rechaza la idea Sin embargo Luego de enterarse de la muerte de Bulma Y de Trunks Y de que Trunks fue absorbido Vegeta cambia de parecer A ver como se fusionan A ver como se fusionan ¿Jugar con... ¿Jugar con Vegito cuenta como jugar con Goku? Por favor dime que sí Por favor dime que sí cuenta ¡Ay no contó! ¡No! ¡Sí cuenta! ¡Sí cuenta! ¡Madre mía! ¡Sí cuenta! ¡No! ¡No que voy a usar a Vegito! ¡No que voy a usar a Vegito! ¡Oh! ¡Oh! Amigos estoy peleando Usando a Vegito Estoy peleando Usando a Vegito Y se va a transformar en Super ¡Ay Diosito santo! ¡Qué rico lino está en este juego! ¿Qué mundo está en este juego? No Majin Buu Majin Buu No vas a poder eh No Majin Buu Es que soy Vegito ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que vas a poder contra mí? Soy Vegito ¿Sí te dije? ¡Toma! ¡Aprende una lección de humildad Majin Buu! ¿Viste? ¿Viste cómo se hace? ¿Viste cómo se hace? ¿Viste cómo se hace? Fíjate en la letra Fíjate en la letra Majin Buu Fíjate en la letra Majin Buu Fíjate en la letra Majin Buu ¿Qué vas a hacer Majin Buu? ¡Fantasmitas loquís! ¡Fantasmitas loquís mi Majin! ¡Eso es todo mi Majin! ¡Eso es todo mi Majin! ¡Guachate esto mi Majin! ¿Ya viste mi Majin? ¿Si lo guachaste mi Majin? ¿Cómo va? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Está muerto ¿no? Ya le bajé toda la vida ¿Qué pasó aquí? ¡Qué humillada le acabo de dar con Vegito! ¡Qué humillada le acabo de dar a Majin Buu con Vegito definitivamente! ¡Ay Dios! ¡Qué maravilla de juego! ¡Cómo se siente! ¡Se siente como un Dragon Ball! ¡Esto se siente como todo! ¡Un Dragon Ball Budokai Tenkaichi! Vegito encuentra el momento adecuado y deja que Buu lo absorba. Al final rescata a Gohan y a los demás y los lleva a un lugar seguro. Sin embargo, al salvar a Majin Buu, en forma original, el Buu que está con ellos cambia a una existencia más pura, una sin control alguno. Tras convertirse en la personificación de la destrucción absoluta, empieza a devastar la tierra. El supremo Kaiosama ayuda a Goku y a sus amigos a huir al planeta supremo, pero Buu se detiene, aprende la teletransportación y lo sigue. ¡Mendigo Majin Buu aprendió el Kamehameha y aprendió la teletransportación y el infeliz! ¡La batalla que amenaza con destruir el universo! ¡Comienza! Majin Buu es un genio de la batalla, definitivamente. ¡Mira, mira! ¡Wow! ¿Viste? ¡Así se pelea, mi Majis! ¡Así se pelea, mi Majis! ¡Eh, Majis! ¿Qué onda, mi Majis? ¿No estarás pensando que me puedes vencer o sí, Majis? ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va a ser fácil! ¡Esto va a ser fácil, amigos! ¡Mi entrenamiento es... ¡Insuperable! ¡Guárdame esta Majis! ¡Chicle motita, Buuva! ¡Lo asesino no me va a vencer! A mí se acuerda, Manda. ¡De mí se acuerda, Manda! ¡De mí se acuerda, Manda! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Vegeta está diciendo cosas! ¡Me distraes, Vegeta! ¡Vegeta, me estás distrayendo! ¡Sí te encargo, Vegeta! ¿Sí te encargo, Vegeta? ¡Sí te encargo, Vegeta? ¡Sí te encargo, Veg... ¡Vegetita, sí te encargo, mi Vegis! ¡Sí te encargo, mi Vegis! ¡Te encargo, mi Vegis! ¡Te lo encargo, mi Vegis! ¡No me interrumpas, mi Vegis! ¡Estoy en un combate importante, mi Vegis! ¡Tranjilízate, mi Vegis! Ahorita arrepiéndome, Begis Algún día volveremos a pelear, Begis Te lo prometo Te lo prometito, Begis Te lo prometito, Begis Oh, que la fregada Oh, que la fregada Oh, que la fregada Bien, bien Se lo comió Ya se va a morir Ya se va a morir Se murió Todavía no Ah, que le queda una vara de vida No puede ser posible Eh, ¿a dónde va? Eh, no manchen Le quedaba nada de vida Ok, bueno Supongo que esto es lo que tenía que ocurrir Originalmente Se quedó a nada de vida, eh Un golpecito Le escupo y se muere A eso se quedó de vida Majin Bu Le escupo y se muere Vegeta intenta ganar tiempo Pero Majin Bu lo derrota En ese instante Aparece Mister Satán Y declara Que él será quien derrote a Majin Bu Al ver esto Majin Bu intenta matar a Mister Satán Pero el Majin Bu original Se divide de Bu Y comienza a defender a Mister Satán Sin embargo No dura mucho tiempo Goku Que se encontraba acumulando su Ki Está exhausto Y no puede mantener su transformación Vegeta suelta una sonrisa burlona Al ver que tiene todo en contra Pero también se le ocurre algo Le ordena a Dende y a los demás Que reúnan las esferas del dragón de Namekusein Y luego revivan Revive a la tierra Y a todos los que murieron por culpa de Majin Bu No hay gente que se le ocurre No hay gente que se le ocurre No hay gente que se le ocurre ¡Vamos! 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 ¡Güguelo stealth! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!